Hola, hola a todos nuestros amigos de Instagram, me encuentro en el Parque del Tunal, en la ocupación Playa Esperanza, mujeres tan guapas, ¿verdad? Pues nos van a bailar hoy aquí en el parque porque estamos pasando un día increíble señores, con buen clima, con actividades recreacionales y con buenos artistas y invitados. Y en el día de hoy vamos a estar hablando por un lado de Maluma que le cantó a una niña muy especial, hablaremos también de un grupo peruano que hace versiones de música pero en salsa, de estas y de otras más noticias que vamos a ampliar en y ya nos vemos y ustedes están a tiempo de venir hasta el Parque del Tunal. ¡Un abrazo!